hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy united nucleus y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el modo robot este nucleus como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí pasamos a la siguiente imagen y aquí nuevamente en su modo robot así aquí haciendo una pose de batalla y bueno y aquí podemos verlo en su modo vehículo el cual es una especie de de coche espacial como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y aquí también podemos verlo en su modo alterno como todos sabemos es un automóvil espacial como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí también podemos verlo nuevamente en su modo robot también con otra pose batalla bueno y aquí en una pose como si estuviera corriendo bueno y acá podemos verlo en el interior de su empaque de su caja como ustedes pueden apreciar y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao